y aquí con la secretaria de la familia con Norma Gell que ha estado muy movida desde el inicio del gobierno de Ter Jiménez. Queríamos saludarte y saber cómo está este tema de la familia hoy en día en Aguascalientes y de qué se trata bien tu secretaría. ¿Cómo estás? Muy bien Andrés, pues con el gusto de platicar contigo, de poder también informar a toda la ciudadanía lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando a través de la secretaría de la familia. ¿Cómo recibiste? ¿Estaba este esta institución ya trabajando? ¿Cómo la recibes? Cuéntame un poquito. Y comentarte que la secretaría de la familia fue creada en el dos mil veintiuno, en marzo del dos mil veintiuno, entonces la recibimos, sin embargo, bueno, en la anterior administración tomaron la decisión de que quien fungía como secretaria de la familia también fungía de manera honorífica como directora del DIF. En el caso de la administración de Tere Jiménez, lo que estamos realizando es ya poder hacer una diferenciación de lo que es la secretaría de la familia y lo que es el DIF como tal. Entonces, para enfocarnos para las facultades que realmente le corresponden a la secretaría, que es la articulación de las políticas públicas en todo el gobierno del estado con perspectiva familiar, el poder buscar lugares de recreación donde las familias puedan convivir, donde puedan llevar a cabo acciones deportivas, culturales y todo, todo enfocado para el bienestar de la familia. ¿Cuál sería la diferencia principal que hay entre el DIF y esta secretaría? Bueno, comentarte con que nosotros prácticamente lo que nos enfocamos es analizar y revisar las políticas públicas que lleven realmente un sentido familiar, es decir, que traigan una perspectiva en favor de todas las familias aguascalienteses. Acaban de presentar un libro recientemente, tengo entendido, de las familias de Aguascalientes o algo así, ¿me podrías contar un poquito de qué se trataba eso? Así es, por parte del doctor Fernando Pliego, que es un sociólogo investigador de la UNAM, que lo hizo en conjunto con la doctora T. Enríquez de aquí de Aguascalientes. Entonces, él llevó a cabo todo un diagnóstico, una investigación de cómo se van transformando las familias en 20 años, es decir, desde el año 2000 al 2020. Y en el caso de Aguascalientes, pues lo hizo en conjunto con la doctora Tere. Este libro fue presentado en la Universidad Panamericana. Comentarte pues que los arroja las cifras, como los encontramos en Aguascalientes, estamos hablando, son cerca de 400 mil familias, en las cuales el 50% pues se encuentran integradas por lo que es papá, mamá y los hijos, ¿no? Tenemos un gran porcentaje, que eso ya lo sabíamos, de madres solteras, que tienen que salir a trabajar, que tienen que incluso en ocasiones, pues dejar a los hijos sin ningún cuidado para poder ir a, pues a ganarse el día a día, ¿no? En ese sentido, te habrá tocado, me imagino que tocas el tema de las estancias infantiles. Debe llegar de alguna manera. Las estancias infantiles que fueron canceladas a nivel federal, la gobernadora las quiere retomar, pero quería un poquito de información de eso, en qué estamos, porque según me comentas, hay cifras bastante, no sé si llamarle alarmantes de mamás que tienen que salir a trabajar y dejar los niños solos o preocupantes. Me parece que son alarmantes, preocupantes efectivamente y reales, ¿no? Porque es la realidad que vivimos día con día. Comentarte que el próximo año, el 2024, será el año internacional de las familias. Por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues están llevando varias estrategias para poder llegar justo al 2024. Una de ellas es el balance de trabajo, familia, y pues esto interviene en cuestión de las estancias infantiles, ¿no? Comentábamos que hay un gran porcentaje de madres solteras que tienen que salir a trabajar para poder llevar sus actos a sus casas. Sin embargo, pues sin las estancias infantiles eso se ha complicado. Es por eso la preocupación por parte de nuestra gobernadora Tere Jiménez, pero no nada más de la preocupación, sino de la ocupación, ¿no? Que realmente se ocupa en ello, y es por eso que regresarán las estancias infantiles aquí en Aguascalientes, y es una manera de poder llevar el balance entre el trabajo, familia. Ustedes en la Secretaría están implementando talleres, tengo entendido, o algún tipo de taller respecto al tema de la cultura de la salud, de cómo prevenir para vivir, creo que se llamaba el taller. Cuéntame un poquito de eso. Así es. Comentarte que estamos trabajando muy de mano con todas las dependencias y con todas las entidades de gobierno del estado, y en el caso de los talleres de salud familiar, que se llaman prevenir para vivir, pues lo que necesitamos es concientizar a todos los padres y a todas las madres de que necesitamos cuidarnos para que pueda desarrollarse su familia, ¿no? En el caso específicamente de las mujeres, por lo que se llevan son los talleres de autodetección. Lo que nos hemos encontrado, Andrés, es que las mujeres muchas veces desconocemos de qué manera tenemos que autoexplorarnos, ¿no? Ok. ¿Y el tema del cáncer de mama y este asunto de tocarse los senos y saber si tienen algún bulto o cosas así? Así es. Generalmente se llevan talleres que son charlas, ¿no? Pero son unos talleres por parte de la Secretaría de la Familia, en conjunto con la doctora Anabel Cervantes, a quien debemos de agradecer toda su disposición y el tiempo que nos está otorgando, pero que aparte son muy interactivos, ¿no? Se lleva bueno, es un pues un globito, ¿no? Que se llena con cierto material para que las mujeres realmente puedan sentir cómo es que se sienten en determinado momento, las bolitas que pueden ser preocupantes, pero algunos más grandes, pero que ellas de manera, por medio del tacto y de manera interactiva, puedan realmente saber cuál sería una preocupación en la cual ya deben de actuar y que deben de ir inmediatamente al médico. Que no nada más se quede en el taller, sino si alguna mujer en determinado momento de la charla, pues llega a decir, ¿saben qué? Yo cuando me bañé había sentido algo así, pues estamos otorgando mastografías. Sí quiero aclarar, estas mastografías no son de la Secretaría de la Familia, sino son gracias a la accesibilidad que nos están dando algunas empresas del ramo de la salud. Es un tema tabú todavía el hecho de que la mujer se tenga que o que el mensaje sea que la mujer se auto explore o que se toque. ¿Crees que o lo has descubierto en esta etapa donde te toca presenciar estos talleres y demás que sigue siendo un tema tabú? No creo que sea un tema tabú, lo que encontramos es que es un tema en el cual le restan importancia, ¿no? Hay tantas cuestiones que si tienen que salir a trabajar, el tema de los niños, que van dejando a un lado su propia salud, ¿no? O dicen, ah, tengo una voluntad, ni siquiera se la llegan a determinar. ¿Qué es lo que necesitamos, como te comentaba, concientizar la importancia que tiene la salud de cada uno de nosotros? Y en el caso de los hombres, puedes decirte que estamos llevando también las charlas para la detección y autodetección de lo que es el cáncer de próstata. A ti te toca más bien ver el tema con muchas secretarías, como que tu tema o tu secretaría agarra a muchas en general. Así es, pues las políticas públicas es transversal y la familia la encontramos en todos lados, ¿no? Todos los miembros de la familia son importantes, tal es el caso de los hombres, las mujeres, los abuelitos, los jóvenes, los niños, estamos trabajando para cada uno de los integrantes, a través de, pues de cada una de las dependencias y entidades correspondientes y por supuesto de los municipios. Hablando de los municipios, son 11 municipios, ¿cómo te has encontrado en la plática con los alcaldes? Que me imagino que son el primer filtro para llevar el tema a sus municipios. Por supuesto, sumamente interesados en poder llevar los talleres que tenemos de orientación familiar, el buscar que sea la mediación, una solución por medio del diálogo para evitar los conflictos justamente que se llevan a cabo de manera intrafamiliar y pues concientizar, ¿no? Que la violencia, pues no es la solución, nunca será. En el estudio que has hecho en este tiempo o en lo que has analizado del tema de la familia, ¿qué tan compuesto o descompuesto se encuentra hoy en día el tema de los tejidos familiares en Aguascalientes? ¿Qué información tienes? Pues mira, es complicado poder generalizar porque no es lo mismo cómo se comporta una familia dentro del medio rural a cómo se encuentra la familia, ¿no? Este, que vive, ¿no? Dentro de la ciudad. Pero sí decirte que es una indicación de la gobernadora que trabajemos justamente en fomentar los valores para poder regenerar nuestro tejido social y esto únicamente se va a hacer, Andrés, a través de la familia. Sin duda alguna, la familia es una de las claves en muchos aspectos por temas de educación, por temas de salud, hasta por temas de... La vivienda, la, o sea, la realidad y tú justo lo comentabas, es un tema transversal y la familia la encontramos en todo y todo impacte, todo impacte en ella. ¿Te toca golpear la puerta de todos los otros secretarios para cómo es? ¿Necesitas bajar recursos de algunos lugares o más bien le das la orientación de cómo mejorar estos temas a otras secretarías o cómo cómo se da ese tema entre lo que se necesita para generar cambios y los recursos? ¿Cómo cómo es? Más bien es justamente articularnos y trabajar de la mano con cada una de las dependencias y al final, pues los que llevan los programas son ellos, ¿no? Ok, el tema aquí es lo que hace la secretaría es orientación, dar información, plantear los problemas. ¿Cuáles son los municipios que has detectado que tienen mayor problemática en temas de núcleo familiar? Bueno, en el caso de San Francisco de los Romo, que también, pues sabemos, ya se implementó el programa de 4x4, lo estuvo implementando, aquí estuvo en la inauguración justamente la gobernadora, estamos trabajando con varias asociaciones justo del fraccionamiento La Ribera y es eso, no nada más involucrar a las dependencias, sino también a sociedad civil organizada. Necesitamos trabajar todos en conjunto, Andrés, y no nada más dejárselo al gobierno. Me parece que sí hay una real concientización, que sí hay una preocupación y que ahora que estamos buscando a varias organizaciones, estamos trabajando a la mano con ellos, está la ciudadanía dispuesta a trabajar para justamente poder, pues, regenerar nuestro tejido social, que está, pues, bastante lastimado. ¿A qué se deberá eso, Norma? Te lo pregunto porque tú tienes más información o estás empapada al día a día, pero sí da la impresión de que, junto con la modernidad o los últimos años o el despliegue de la tecnología que nos sobreinforma, vemos que hay como una especie de, que la familia ha quedado como relegada o da esa sensación. ¿Hay una sensación de que todo el tema tecnológico separa a las familias? ¿Hay algún estudio o se ve ese tema o se tiene sobre el radar ese tema? Fíjate que, pues, lamentablemente, pues, es la pérdida de valores, ¿no? La pérdida de esta unión familiar. El mundo ha sido, bueno, cada vez es más acelerado, el ritmo de la vida. Entonces, los papás llegan a su casa después de largas horas de trabajo, que escribe de pasar cierto tiempo para poder llegar a sus casas y, en ocasiones, lo único que quieren o necesitan, pues, es llegar a dormir, ¿no? Los niños pasan jornadas largas sin estar al cuidado de su doctor o de sus padres. Entonces, y efectivamente, pues, no nada más es el ritmo acelerado, ¿no? Los medios de comunicación, en el caso del internet, que tienen el acceso a información, debemos de ver los beneficios. Y cuéntame un poquito en tu plática con la gobernadora, ¿qué visión tiene la gobernadora o cómo ha estado involucrada en el tema, en concreto, de la familia? Hablando con la parte del DIF estatal, había una preocupación en la parte de los ancianos, en la parte del cuidado de los ancianos, era primordial en muchos aspectos. En el aspecto de la familia, ¿qué te ha planteado o qué dice la gobernadora, Ter Jiménez? Mira, la gran importancia que ella le ha dado a la familia, continuar con la Secretaría de la Familia, ese es el primer paso, y también el poder separar las atribuciones y facultades que nos estaban llevando a cabo dentro de la Secretaría, por esta duplicidad que se llevaba, ¿no? El darnos esta confianza para poder trabajar y para poder proponer las políticas necesarias para que se lleven a cabo dentro del gobierno del Estado, y ese es el primer llamado, ¿no? Pero ¿cuál es el encargo que te hizo la gobernadora, Tere, para decirte, te encargo mucho de esto? ¿Cuál fue? El regenerar nuestro tejido social y, por supuesto, el bajar todos los índices de la violencia intrafamiliar. ¿Algo que te gustaría decir para terminar o compartirnos, Norma? Pues que trabajemos todos en conjunto, de verdad no podemos dejarle todo al gobierno y estar nada más como espectadores. Y recordar que sin familia, Andrés, pues no hay social. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti.